Mil noches angustiosas yo he vivido Cifrando mi esperanza en tu regreso Son horas marcadas por mi cariño Mi tormento infinito angustia que hace un verso Como la vida de una mariposa Así fue nuestro amor fugaz y declinante Sé que en tus noches de un amor deseosa Soy tu amor y señor, soy tu sublime instante Siento que he abierto mi alma En cada verso mi negra Como sería mi mañana Si terminara mis penas quisiera La dicha que el cisne tiene y que muere Después de su nido canto prefiero Que su angustia sea perenne y eterna La felicidad de un rato Música Mi canto significa mi tristeza No sé si tenga fuerzas todavía Mi ritmo tambaleante se sujeta Porque mi alma no acepta que cante su agonía Sé que en tus ojos una golondrina Encontró su refugio y cebo su dolor Soy de tu llanto la pasión perdida Soy el canto tuyo y tú eres mi canción Siento algo de tu camino Siento algo de tu camino Mis pasos buscan tu ausencia De mi dolor no has nacido Ven a endulzar mi tristeza quisiera La dicha que el cisne tiene y que muere Después de su nido canto prefiero Que su angustia sea perenne y eterna La felicidad de un rato Música 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 Música